Es una historia muy poco conocida, pero en pleno apogeo de su fama, cuando ganaba todo lo que se le ponía por delante con el Real Madrid y cuando se había integrado a la selección española que jugó el Mundial de Chile sin demasiada fortuna, Alfredo Di Stéfano, el jugador argentino que militaba en el cuadro merengue, fue secuestrado. Seguro que odio y desprecio son las biografías de futbolistas, no son demasiado entretenidas, no difieren mucho unas de otras, tienen una mirada habitualmente benevolente de los jugadores. Hoy vamos a hablar del secuestro de Di Stéfano, pero vamos a hablar de grandes jugadores a través de libros que de una u otra manera se apartan de lo que son las biografías personales que van narrando paso a paso su vida. Este es un capítulo destinado a grandes futbolistas y una mirada literaria sobre su vida. Corría 1963 y el Real Madrid estaba en Caracas, Venezuela. Cuando llega un grupo de hombres a la habitación de Alfredo Di Stéfano, el futbolista más famoso del mundo por aquel momento, rivalizando mano a mano con Pelé, él cree que se trata de una broma y por lo tanto no ofrece ninguna resistencia, no solo para abandonar el hotel, sino que además para subirse al auto donde le dijeron estaba siendo secuestrado. Alfredo Di Stéfano comprende muchísimas horas después que ese secuestro no era una broma, sino que era parte de una desquiciada trama que pretendía cobrar una suculenta recompensa por su liberación y que al mismo tiempo pretendía darle no solo fama, sino que además una reputación pública a quienes estaban encabezando esta descabellada aventura. El libro El caso de Di Stéfano, que es una versión española de lo que aconteció con el jugador del Real Madrid, establece no solo lo que aconteció en aquel secuestro que no tuvo buen final, sino que además hace una serie de interpretaciones sobre lo que pudo haber sido de haber fracasado y no solo aquello, sino del momento que estaba viviendo Di Stéfano, un jugador que no solo se hizo todocampista, que ya estaba en una etapa súper avanzada de su carrera, recordemos que había comenzado en los albores de la década del 40 a jugar al fútbol y que pertenecía a una maquinaria perfecta como era la del Real Madrid en aquella época muy vinculada al franquismo. Hay varias películas de Di Stéfano, hay varias novelas de Di Stéfano y hay biografías de Di Stéfano. Hay una autobiografía que se llama Gracias Vieja, pero no hay mejor manera de acercarse, en mi criterio, a lo que fue la leyenda de Di Stéfano que la apasionante historia de su secuestro. Ya dijimos que odio las biografías, ¿no? Y ya dijimos por qué habitualmente no responden a un valor literario que sea válido asignar. Algún día nos vamos a referir a la generación dorada de Chile, la generación dorada que ganó las Copas Américas y que produjo abundante literatura a propósito de sus triunfos. Pero hoy se la vamos a destinar a los grandes jugadores del plan internacional. Feren Puskas fue un húngaro que huyó de su país para integrarse también al Real Madrid, donde fue compañero de Alfredo Di Stéfano. Feren Puskas era un jugador que no solo tenía una magia particular, sino que además respondía a una manera de concebir el comunismo en aquella época que dividía Europa de manera muy tajante. Puskas vino a Chile a entrenar a Colo Colo en un capítulo que no es demasiado conocido y dominaba apenas, pese a toda su pasada por el Real Madrid, el español. Se paraba en mitad de la cancha cuando dirigía a los salvos en la década de los 70 y gritaba, ¡Chuta! ¡Chuta! Que era, ¡Pégale al arco! ¡Pégale al arco! Y los jugadores no podían ni en sueños pegarle como él. Ya tenía una prominente ponchera Feren Puskas y cuando se enojaba, tomaba él el balón y la ponía donde quería, para desesperación y vergüenza a quienes se estaba dirigiendo. Este libro de Puskas es un libro político. Es esencialmente lo que significó para él, para el gobierno húngaro, para sus compañeros y fundamentalmente por una selección que estuvo a punto de ser campeona del mundo en 1954, irse al extremo opuesto, a otra dictadura, esta vez de carácter nacionalista como era la de Francisco Franco. Quiero pasar apenas por encima de este libro que recoge la vida de Sindelar, un crack que murió en la década del nazismo, que fue perseguido y que, de alguna manera, tiene una vida llena de sombras y luces. Absolutamente idolatrado, pero una muerte misteriosa que, de alguna manera, marca el capítulo doloroso de la Segunda Guerra Mundial y se va a transformar en una suerte de símbolos para quienes, en algún momento, fueron perseguidos por Hitler y, ¿por qué no decirlo también?, por Mussolini. La biografía de Sindelar escapa a todos los parámetros de lo que conocemos como literatura futbolera el día de hoy. Esta novela, que se promociona como la mejor novela jamás escrita en materia futbolera, puede llegar en el palo. Se llama Maldito United, no referida al Manchester United, sino al Leeds United, del cuadro que dirigió hace poco Marcelo Bielsa. Está escrita por David Pease y se transformó en una película que, de verdad, está dentro de lo más recomendable del cine futbolero, que cuenta una historia real, la de Brian Cloud, que es uno de los técnicos más referenciales del fútbol británico, que llevó a escuadras muy pequeñas a los ideales más altos del fútbol europeo, que transformó la pasión cotidiana de jugar al fútbol en una obsesión absoluta, que con el Nottingham Forest, de verdad, hizo historia. En el fútbol hasta aquí fue contratado por el Leeds United, un cuadro que era no solo el campeón de la Liga Inglesa, sino que además que tenía varios de los mejores jugadores del campeonato por aquel entonces. Duró 44 días a cargo del club, 44 días. Es decir, fue un fracaso no solo estrepitoso, sino que además que significó una caída para un hombre que era atacado por soberbio, engreído, por su manera de relacionarse con la prensa, por su manera de ver la profesión del fútbol y sobre todo de encararse con sus jugadores. Brian Cloud produce un fenómeno magnético que también se refleja en esta novela y que de alguna manera va a marcar un antes y un después para todos quienes fueron entrenadores en el fútbol británico. Pero si hablamos de Gran Bretaña, vamos a hablar de un jugador que debe ser el más citado en frases sueltas de toda la historia. Ustedes deben conocer esa célebre frase que me gasté todo mi dinero en mujeres, licor y fiestas y todo el resto lo malgasté. Ese es George West. El tipo que confiesa que se compró una casa en la playa, pero camino a la playa había un bar. Nunca conoció la playa. Un talento increíble, impresionante, un irlandés que pudo haber cambiado el destino futbolero pero que terminó atrapado por sus propios fantasmas. Le encantaban las Miss Universo, le encantaba el trago, le encantaba la fiesta, le encantaban las drogas y finalmente terminó consumido por su propia leyenda. Una vida de esa magnitud comparable, qué sé yo, con la de Garrincha en algún momento, con la de Heleno, tenía que traducirse en un libro que fuera de verdad revelador. Y esto, que se promociona como mi autobiografía, pero que no hay nada más lejano de aquello, nos representa la infancia de George West, dónde crece, cuáles son sus traumas, cuáles son sus fantasmas, cómo se engrifa cada vez que tiene que someterse a la disciplina del fútbol y cómo termina dilapidando su carrera. Si hablamos de biografías, no hay biografía como la de George West en materia futbolística y por lo tanto este libro es sencillamente imperdible. Se supone que lo escribió él, créanme, no lo escribió él. Hablemos de gente más contemporánea, Johan Cruyff. Hay, pucha, para muchos Johan Cruyff es el hombre más importante en materia futbolera, es el cerebro, la raíz del fútbol total, de la naranja mecánica de 1974, es el hombre que convierte al fútbol en una experiencia total, es el hombre por el cual pasan las mejores jugadas en el Mundial de 1974 que para muchos debió haber ganado junto a su selección, pero es también un hombre que a través de la teoría lleva la esencia futbolera al Barcelona, la escuela holandesa, que se traduce en el fútbol de toque, de distinción, de galanura, el fútbol elegantemente jugado, el fútbol que después Pep Guardiola va a consagrar para todo el mundo. hay un montón, pero créanme, montones de biografías de Johan Cruyff. Esta es distinta y es esencialmente porque trata de un niño de 10 años, un niño de 10 años que tiene dos obsesiones, uno el fútbol, dos el Ajax, el cuadro al que quería llegar a como diera lugar, se esmeró por llegar, se esforzó por llegar y finalmente lo logró. Pero ¿cómo vivía Cruyff a los 10 años? ¿Cómo era vivir en Holanda a los 10 años? ¿Cómo era tratar de convertir los sueños en una realidad? Este libro que se llama El joven Cruyff de verdad lo cuenta y de una manera increíblemente entretenida. Finalmente, esto no es una biografía, es una novela, pero ¿saben qué? Chatos de biografías de Maradona y de biografías de Messi encontré que El hombre que mató a Messi es un libro recomendable porque de alguna manera nos cuenta qué pasa con Messi que es un cabro que sale de Rosario cuando era apenas un cabro chico que se somete a un tratamiento en Barcelona para crecer unos centímetros y que termine transformado en el mejor jugador del mundo. ¿Esta cuestión tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. ¿De qué manera tiene que ver con eso? De varias. Una, en esta literatura deportiva que hemos recorrido a lo largo de esta serie nos encontramos con pocas mujeres y que el libro lo escriba una mujer ya es importante. Emma Riverola consigue a través del personaje de Messi y del hombre que lo mata en una cancha de fútbol de manera accidental una novela que es increíble porque nos cuenta la historia pero además nos cuenta una historia de amor nos cuenta una historia de amor que dice relación con la política española nos cuenta una historia de amor que habla de la inmigración nos cuenta una historia que habla de el deseo de un ser humano por transformarse en el mejor del mundo de transformar su propio cuerpo y porque además está escrita de manera apasionante por lo tanto si vamos a recorrer grandes jugadores de la historia la mejor manera en mi criterio de recorrer a Messi hoy cuando todavía no termina de escribir su historia es el hombre que mató a Messi Chile como siempre recorremos la geografía de nuestro país a través de aquello pero ya les dije hay toda una biblioteca que dice relación con la generación dorada pero me quise ir más atrás y destacar a Sergio Linston que es un hombre que marcó una época no solo marcó una época en el arco de la católica y de la selección chilena sino que además haciendo otras cosas él actúa en una película que se llama Ayúdeme Usted Compadre de Germán Becker él trabaja en televisión en los albores de las transmisiones deportivas él se convierte en un ícono televisivo en nuestro país y la mejor manera de entrar a su historia es a través del trabajo de Pancho Sacredo que consigue con su familia indagar no solo en un álbum fotográfico que resulta increíble sino que además en un montón de anécdotas que le van dando sustento un libro que es grandote pero que además está increíblemente ilustrado donde hay muchísimas fotos y donde están de verdad todos los perfiles que uno pudiera querer conocer de un de un soñador como Livingston que además fue un hombre de farándula en su época y que además se dejó llevar por los amores de manera absolutamente irracional en su momento súper recomendable a nivel nacional entonces Sergio Livingston el libro de Pancho Sacredo que de alguna manera nos demuestra como los grandes jugadores pueden transformarse en materia de un libro de manera entretenida sin que sea una biografía de un libro de un libro de un libro que de un libro que de un libro se ha convertido en la vida